Selección guatemalteca Y bueno, fue un enfrentamiento en el cual podemos sacar muy buenas conclusiones Y bueno, queda terminar el torneo de la mejor manera Ya puede ser febrero o marzo para que se venga el siguiente encuentro A título personal, ¿qué te dejó el enfrentamiento entre Puerto Rico? Claro, muy buenas sensaciones, en lo personal creo que me sentí muy cómodo Cada vez más estoy tomando más confianza en el armado del once inicial Y creo que eso es fundamental para uno como futbolista El tener esa confianza, el sentirse seguro dentro de la cancha Y bueno, creo que arropar a los compañeros nuevos que estudiaron, que debutaron por primera vez Y creo que es algo muy lindo estar en selección, una gran responsabilidad también Pero bueno, creo que es parte del fútbol y nosotros tenemos que asumirlo Se viene en las semifinales, es algo muy lindo, se viene antigua Es un rival que derrotamos en la final Pero claramente es un torneo nuevo Muchas cosas que se están jugando importantes Pero como equipo estamos buscando el bicampeonato Vamos a salir a ganar el día jueves Hay que ser muy inteligentes, muy intensos Y bueno, creo que el grupo está muy comprometido La tenemos muy clara de lo que se está jugando Y vamos a buscarlo, ¿no? ¿Qué crees que definirá o que marcará la llave de semifinales? Creo que el orden, ¿no? La inteligencia con que manejemos el partido Creo que la intensidad va a ser muy importante para nosotros Sin duda alguna tenemos que salir a buscar el resultado No acomodarnos a ningún empate Vamos a salir a buscarlo desde el primer minuto Y creo que eso va a ser fundamental ¿Te trae recuerdos de ir al estadio pensativo y en una instancia en una pelea por el título? Claro, así es, ¿no? Un muy buen recuerdo Pero tenemos que cambiar ese chip y seguir la historia, ¿no? Creo que esto va a continuar Y bueno, ahora en la actualidad El día jueves va a ser muy importante para nosotros Y asumir este reto de la mejor manera como equipo, en lo individual Se vienen cosas muy importantes y hay que aprovecharlo Se paran a municipal únicamente cuatro partidos Se dice muy fácil cuatro enfrentamientos para otro título ¿Ustedes cómo toman esta situación? Claro, es un torneo atípico, claramente Nos ha costado mucho porque se juega cada 15 días Pero sin duda alguna no hay pretexto para seguir buscando ese campeonato Estamos en las instancias que cualquier futbolista quiere jugar Entonces va a ser muy importante el día jueves, el día domingo Y bueno, de ahí a preparar lo que se venga Pero por ahora esta semana va a ser la más importante para nosotros Ya para el cierre, Rudy, ¿qué se le puede decir al aficionado Escarlata Al buen seguidor rojo de cara a estas semifinales? Claro, que sigan apoyando como lo han hecho hasta el momento Muchísimas gracias por todo el apoyo a la institución A nosotros como jugadores, es muy importante Es una motivación extra tenerlos a ellos Si ahora no es en la grada, pues vernos por televisión Sin duda alguna es algo muy motivante ¿Qué es lo que se le puede decir al aficionado?